Las vistas que tenemos en Amagai Simac de la Baidina Tabernes Y la boca ¿Jose te ayudó? No ¿Quién es? ¿Qué? José José Pero no, es que falta por grabar Ah, no, no, es José, José Luis está abajo Toma, ¿quieres un poco de agua? Yo sí, tío, que no tenía nada Muchas gracias Se ha pesado el metro y me entendía que era otra vez igual ¿Sabes lo que pasa? Que me pesaba la mochila Pero yo me fui una vez a hacer un barranco Me quedé sin agua a mitad barranco Y nos quedaba toda la subida Que ríete de lo que hemos subido hoy ¿Vale? Sin agua Buah No lo he pasado tan mal en mi vida Llegamos al coche una cantidad de litro y medio caliente en pleno verano Glú, glú, glú Pero es que llevábamos olivas Y eso para comer olivas El caldo de las olivas Lo que te diga es poco, ¿vale? O sea, en mi vida me quedo sin agua Hoy traía dos botellas de litro y medio Pero me he dejado una en el coche porque digo Es que para... Dos de litro y medio Dos de litro y medio Sí, sí Dos de litro Lo que pasa es que me la deja en Valencia No la he subido aquí Porque es que digo Si cada uno lleva su agua en verdad Pero es que te la bebes, tío Me cago en mis muelas Ay, me he olvidado Me dejaría yo un joyibón Menos mal que no me hayas dicho eso Que no lo he hecho muy bien cuando estaba subiendo, mancho Porque... Hostia, si te alumbra este no va a salir nada, ¿no? Si sale Ahí sube el avión Y... Lo que pasa es que como no hay... Y se está rozando la cuerda entera, José Ya lo sé, pues tienes que hacer tú ¿Yo qué quieres que haga? Como no hay perspectiva... Pues va...